siempre empiezo con este aparato porque es el que me hace sentir más segura aquí no me da miedo de caerme, de que se me quiebren las rodillas, de que me desmaye porque estoy en una posición muy cómoda y si ya no aguanto una repetición más fácilmente puedo poner el seguro por esto mismo es el aparato al que más peso le pongo aparte siento que trabaja muy bien el cuádriceps y los glúteos es como si fuera una especie de sentadilla búlgara y yo no hago la sentadilla búlgara aunque es tan buena y tan importante porque pierdo el equilibrio ese es mi máximo peso entonces solo hago unas 8 repeticiones a veces 10 o 6 dependiendo como ande de fuerza porque hay días en los que no duermo bien y pues imagínense me maquillé porque iba a grabar y estaba orgullosa de mi maquillaje ahora voy a hacer las extensiones hay otro aparato igual a este pero como que las barritas están más ligeras porque le puedes poner muchas y a este no tantas un amigo que no se deja grabar ahora desplantes avanzando porque ya ven que hay varios tipos de desplantes y pues estos hacen que me duelan más las manos que las piernas con las mancuernas aparte mi corazón se acelera mucho él es otro amigo no se dejan grabar este aparato que es para cuádriceps duele o sea traigo un disquito chiquito hago poquitas repeticiones y no aguanto ahora la famosa prensa me pone nerviosa porque siento que se me va a caer encima antes hace varios años le ponía más peso creo pero se siente que trabaja rico este es otro día como verán traigo otra ropa llegué y estoy estirando pues la espalda se me cayó el celular la espalda las piernas desplantes sin peso para calentar desplantes sin peso para calentar desplantes sin peso para calentar es la peor parte cuando acabas de llegar porque estás frío ya de ratito pues liberas endorfinas ya te pones happy pero al principio yo llego toda adormilada ahora voy a calentar con sentadillas sin peso ya hace demasiado calor en mi ciudad ya hace demasiado calor en mi ciudad ahí no hay aire acondicionado y te andas ahogando creo que el calor afecta el rendimiento y este es otro día otra ropa pero es la misma ropa que al principio ni me di cuenta cuando grabé ni me acordaba aquí voy a hacer la sentadilla perfecta tenía muchos años de no usar ese aparato y lo retomé y pues me gusta prefiero esta que la sentadilla con barra libre ya subí de peso y pues se ve fácil pero en esos momentos siento que me voy a morir porque mi ritmo cardíaco se acelera y por eso siento que ya no puedo más por el corazón no por el dolor de la pierna sino por el corazón aparte tengo que respirar por la boca porque tengo el tabique desviado entonces creo que eso también me afecta más porque obviamente no me estoy oxigenando bien es por eso que necesito operarme y pues aquí de nuevo en la prensa pero desde otro ángulo ya ven que dicen que la prensa la puedes hacer de diferentes maneras que cerrada abierta bla 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 pues unos expertos dijeron que no es cierto que la hagas solamente normalita al nivel de tus hombros aunque vi en un video que la puedes hacer con una pierna para sustituir la sentadilla búlgara aquí estoy haciendo las extensiones otra vez ese día fue una excepción que fui de día como verán hay más luz y que creen andaba en vivo así decimos en mi ciudad cuando pasas de un día a otro sin haber dormido entonces como se imaginarán sentía que me iba a desmayar o sea eso obviamente afecta no dormí nada ni una hora pero ya saben que esto de los videos me afecta en mis horarios del sueño como ahorita tuve que parar porque unos perros empezaron a ladrar no puede ser el video solo dura 8 minutos y en estos precisos 8 minutos los perros empiezan a ladrar bueno aquí estoy en este aparato que se siente muy feo este me encanta porque está muy fácil una vez estaban criticando en un video a una chica por la cara que hacía pensaban que era adrede pero en verdad uno hace esa cara porque en verdad miren miren mi cara en verdad no se puede evitar hacer esas caras ya no podía no pude hacer otra repetición yo no sé cómo le hacen las chicas que salen con cara bonita en los videos fitness entonces yo parece que estoy pariendo ellas salen como perra empoderada y yo como perra atropellada ya me voy y estoy estirando 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 es mi parte favorita porque es como que prueba superada